Pues ya estamos de regreso mis queridos amigos, si ustedes nos acaban de sintonizar, están escuchando Notifem, este programa sabatino que tiene siempre temas de interés para la mujer actual y por supuesto para el público en general, porque aquí no hacemos distinciones y porque la información que aquí te compartimos en este espacio es apta para todos. Así que agradezco enormemente que nos estés acompañando y agradezco enormemente que nos tome la llamada, ahora sí que con la intención de proteger a nuestros invitados, de que todos estemos en estos momentos guardaditos en casa como debe de ser. Pues saludamos vía telefónica, esperando que muy pronto tengamos la oportunidad de apapacharnos y abrazarnos personalmente. Saludamos con muchísimo gusto a Laura Estrada, quien es asociada de Brújula Interior y quien es especialista en desarrollo humano, que el día de hoy pues vamos a platicar con ella de un tema que a todos nos interesa en este momento, que es trabajar en casa, el home office. ¿Cómo estás mi querida Laura? Bienvenida. Hola, buenos días Dina, encantada de estar contigo una vez más. Muchísimas gracias Laura. Platícame una cuestión en este asunto que pues nos importa a todos en este momento. ¿Cuáles serían las recomendaciones principales, Laura? ¿Qué debemos de hacer para que este home office realmente pues sea productivo, para que realmente pues nuestra empresa donde estamos trabajando se sienta a gusto de que estamos produciendo, aunque sea a la distancia? Qué bueno tocar el tema porque parece un tema de estos de trending, ¿no? Pero es muy importante estar alineados con esto de ser home office para cuidarnos todos. Porque justamente como mencionas, a consecuencia del coronavirus, pues varias empresas están, solo las más progresinas, tristemente no todas, están optando por implementar el home office, que no es otra cosa más que trabajar desde casa, ¿no? Ya que hay alta contingencia en este virus que nos está atacando en esta temporada. Y esto es ideal justo para no perder la comunicación con tus empleados y que la producción no baje de golpe para cumplir tus objetivos y que disminuya de manera radical. Aunque hay que ver que no en todos los puestos o tareas se puede ejercer. Entonces, por ejemplo, piénsate en alguien, en el área de construcción. Ajá. Hay roles que a lo mejor el arquitecto, el superintendente de obra puede estar haciendo guardias en donde pueden estar yendo en determinados correales. Pero si necesitas avanzar la obra, la mano de obra, tiene que estar ahí en la producción de estas fábricas de molinos para pan, para todo esto. Hay gente que tiene que estar controlando las máquinas, entonces hay que cuidarlas. Pero también una manera de cuidarlas es que no haya tanto empleado y que todos los puestos que se puedan se vayan a casa, porque hay muchos beneficios, ¿no? Primero que nada la gente empieza a trabajar más contenta, Gina. Claro. Porque te brindan un voto de confianza. Un voto de confianza que se puede mantener o el estado de ánimo está más tranquilo, no estás apanicado de que te están arriesgando por ponerlo así. Empiezas a ser muy eficiente y porque mantienes tu ánimo alto, ¿no? Claro, claro. Y que ese voto de confianza, Lau, en puestos, como tú dices, en donde de todas maneras a lo mejor trabajas en la oficina, en la computadora, quizás de pronto te tienes que parar a entregar un documento en otro lugar, pero que bien ahorita lo puedes hacer vía WhatsApp, vía mensajes, vía telefónica, quizás con una junta virtual a través de Skype, pero ¿cómo podemos, digamos, cuáles serían esas recomendaciones para que, pues, marche bien la situación? Porque, pues, de pronto quien hace home office, por ejemplo, mujeres, pues están haciendo home office, pero al mismo tiempo están cuidando al niño que no fue a la escuela. Entonces, como que de pronto tiene uno un ojo al gato y otro al garabato, mi querida Lau. Totalmente. Y qué bueno que lo mencionas porque, mira, justamente nuestra eficiencia va a depender de cómo nos organicemos en casa. Porque no somos una cultura, hablo de México o de la cultura latina, que esté acostumbrada a hacerlo desde casa. Y hay muchas casas que no tienen ni siquiera el espacio donde vas a ejercer tu trabajo. Entonces, si lo enfocáramos en algunos tips, podríamos empezar por, de entrada, qué lugar vas a asignar, o sea, tus radios escuchas, vayan imaginando o vayan viendo, palomeando si tienen el primer punto, cuál es mi espacio que yo voy a asignar para hacer mi trabajo desde casa. Ajá. Porque no puedes ponerte justamente, como dices, desde el cuarto de un bebé o a media cocina mientras estás haciendo la comida. O sea, tienes que encontrar un espacio. Claro. Que esté asignado para esto. Y ese espacio, ¿qué va a requerir? La luz que tú requieres, el sonido que tú puedas ahuyentar o no que tú requieres, que tengas siempre un backup de quien te apoya con el resto del funcionamiento que está pasando en tu casa. Sea con tus hijos o sea con la comida. O sea, entonces, primero ese lugar. Segundo tip, la vestimenta, Gina. Parece algo trivial, pero no lo es. Porque mira, depende de cómo te vistas. Si tú te das permiso de quedarte en pijama y trabajar cómodamente en una mesita de estas que puedes trabajar desde cama, ¿no? Ajá. Está bien para sacar trabajo pendiente, es una que otra cosa que no es tan importante. Pero si vas a cumplir con una responsabilidad de ahorita hay una emergencia y por eso estamos trabajando en casa, yo voy a cumplir con mi horario. Entonces, me visto de manera que voy como si fuera a la oficina. Claro. Es más, hasta te pones el perfume, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende si te pagan o no por la actividad que haces. Ajá. Pero tú entiendes el mensaje que le da tu vestimenta. Y pijama va de la mano con estar relajada. Ajá. Entonces te das más permisos a distraerte o a llevar un ritmo más lento. Ajá. Entonces yo sugiero que tu vestimenta sea de trabajo. Es más, cuando acabes tu horario que te asignaste para estar haciendo trabajo, lo mejor valdría la pena que te vuelvas a hacer un cambio si es que tú usas otra vestimenta en casa, si fuera el caso, para que entonces entiendas que ahorita ya puedes estar en otra línea, en otro ritmo, ¿no? Claro. Pero que respetes mucho hasta en la vestimenta. Claro. Así que ahora sí que preparar todo el entorno, mi querida Laura, para que pues realmente sea como si estuviéramos en la oficina. Ahora sí que capaz de que en ese momento nos dice el jefe, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer una videoconferencia porque tengo ciertas dudas y quiero verte y pues no vamos a hacer la videoconferencia vía Skype y que el jefe vea que tienes una mascarilla de aguacate en la cara. Exactamente, totalmente. Por eso te digo que establecerte tus propios límites es buenísimo, porque imagínate justo eso, ¿no? Que de pronto te dicen, conéctate o que te hacen una videollamada. Ahora, tenemos todos los beneficios de la tecnología, ¿no? La videollamada por WhatsApp, por Skype, hay un montón, porque no importa qué tanto, qué tan grande va a ser tu grupo de junta. Claro. Porque hay mil aplicaciones que ya no está ese rollo de, es que se cae en la línea el sistema porque somos más de tres nombres. Ahí, mi hija está tomando clases en línea, ¿no? Ahorita, y se juntan más de treinta, ¿no? En las sesiones. Hay muchas opciones. Los límites es muy importante para comenzar tu día. Yo sugiero que a la misma hora normalmente que tú llegas a la oficina, con tu horario de trabajo, respetar tus horas de coffee break, respetar tu hora de comida. No se trata de sentirse que estamos presos. Claro, claro. No se trata de sentir o de que home office significa que estamos enclaustrados por vida castigados o algo así, porque es muy importante, Gina, mantener un tono mental positivo. Claro. Y justo con eso vamos a regresar ahorita en un instante, mi querida Laura. Antes de eso, quiero invitarte a ti, invitar a nuestro auditorio Notifem, a que escuchemos una canción que, bueno, por obvias razones, es ahorita el hit del momento. La interpreta Ariel de Cuba, un cantautor cubano que reside en Miami. Esta canción con la que él está tratando de motivar a la gente a hacer lo correcto en estos momentos de contingencia. La canción se titula Quédate en Casa, es Ariel de Cuba y esto es Notifem. Notifem, temas actuales. Estamos de regreso después de escuchar esta canción tan pegajosa y que realmente nos motiva para quedarnos en casa en estos instantes de contingencia debido al COVID-19. Y nos encontramos platicando, si tú nos acabas de sintonizar, estamos teniendo una interesante charla con nuestra querida Laura Estrada, quien es asociada de Brújula Interior y quien es especialista en desarrollo humano. Y estamos justamente platicando de este tema del home office o del trabajo en casa, en donde, pues, por fortuna la tecnología, sumada a la confianza que muchas empresas están teniendo en sus empleados, pues, nos van a permitir el próximo mes estar laburando en casa. Y nos decías de manera muy atinada, mi querida Laura, pues, el adecuar el espacio donde vamos a estar laburando, el vestirnos, el arreglarnos como si fuéramos a la oficina, como para tener realmente ese chip mental de que estamos trabajando y que tenemos que rendir. Y, pues, ahí también habría otra cuestión que habría que considerar y pedirle a los patrones, mi querida Lau, pues, que tampoco vayamos a caer en los excesos de que, como es home office, entonces, si son las 10 de la noche, te echo una llamadita para encargarte otra cosita, ¿no es así, Lau? Claro que sí, hay que respetar justamente de ambas partes, ¿no? Ahora, mira, hay muchas aplicaciones que incluso tú te sientas en tu computadora y puedes estar, como que la echas a andar y ahí hay un cronómetro en donde te dice para los jefes que les interesa que produzcas sus ocho horas que te va a pagar, ¿no? Entonces, hay eso, pero hay otros que te dan un poco manga abierta de, mira, mientras me saques los pendientes y tus tareas que tienes que hacer, hazlo, ¿no? Claro. Hay muchas, tristemente, como te mencionaba al principio, que todavía no quieren hacerlo porque solo están pensando en ellos de, no, yo no voy a estar pagando de gratis para vacaciones, ¿no? Claro. Todo esto afecta, yo te mencionaba antes del corte, el tono mental es muy importante que lo cuidemos. Dos cosas. Una, no sentir que porque estamos en casa, estamos castigados, estamos enterrados, sino entender la situación por la que estamos viendo, ¿no? Claro. Ahora hay cuatro tipos de empleados y de jefe, ¿no? Ajá. Y a veces hasta las empresas pueden tener su propia personalidad, pero por resumirlo en cuatro, porque no a todos va, no les va a ser de la misma manera fácil hacerlo. Por decirte, hay un estilo que se llama basal derecho. A estas personas les gusta y requieren de estar conviviendo con gente al lado. Si por algo tu situación en casa es que vives sola o solo o que todos, no sé, por X situación solo tú te quedas en casa, así te empieza a entrar como angustia si no tienes muy claro qué es lo que, el por qué lo tienes así, ¿no? Y entonces esas personas que requieren la convivencia y estar en los coffee breaks platicando con media humanidad, que se busquen actividades en video, en videollamadas con amigas o con amigos o con la pareja, con lo que sea, en donde sí se den espacios que sientan que pueden estar conviviendo con alguien más. Claro. Porque se les va a dificultar. Por decirte, a las personas que tienen características izquierdas como un frontal izquierdo o un basal izquierdo, que son los nombres que te estoy mencionando fisiológicamente hablando, ellos basan todo en base a la estructura. Entonces, es gente muy estructurada. Uno, los contales izquierdos les gusta llegar y dar órdenes. Decir qué vas a hacer desde un análisis, desde la lógica, tienes que sacar esto por esto, ya hicieron prioridades y punto. A ellos les cuesta un poco de trabajo hacer home office porque no tienen a nadie enfrente a quien estar mandando de manera vertical, ¿no? A los basales izquierdos les queda un poco fácil porque les encanta la secuencia, les encantan los procesos, van paso a paso y entonces es gente que sabe qué tiene que hacer primero, después qué hace, el número tres y con qué cierra. Y hay un cuarto estilo que le encanta innovar, le encanta crear, le encanta estar arriesgando, tomando riesgos. Te estoy mencionando solo algunas de las características, ¿no? Estas personas pueden justo tener manga ancha de, pues hoy trabaja y saca tu pendiente desde tal aplicación, a lo mejor ahora está, pero cuando nos conocemos, vemos con qué nos podemos atorar. Claro. O sea, hay un punto extra, Gina, que te quisiera mencionar, que es importante considerar cuando vas a trabajar en casa y en cualquier empresa también, el nivel de alerta cerebral que uno requiere para estar despierto tu cerebro. Y esto es extrovertido o introvertido. No con el interés social hacia las personas, o sea, no es el término psicológico que conocemos, sino te hablo de que hay un clínico que determina cuántos estímulos requiere el cerebro de cada uno de nosotros para mantenernos despiertos. Entonces, si tú eres extrovertido, vas a requerir un ambiente con muchos estímulos. Claro. Entonces, si tu tarea te lo permite, ponte música al fondo. Claro. Ponte un ventiladorcito que te esté refrescando el ambiente, súbete un té, un café, ponte unas semillas para estar, entre comillas, botaneando mientras trabajas, ¿no? Ajá. La tarea te lo permite. Si tú eres introvertido, tu cerebro capta muchos estímulos, entonces no requieres ponerle más. Al contrario, un espacio silencioso va a ser importante que te lo busques, que no haya música, descolgar el teléfono de casa, si es que todavía lo usan porque ven acá y nadie lo tiene, ¿no? Ajá. Tomar en cuenta cuántos estímulos requiere tu cerebro. Tú te conoces, entonces tú a veces dices, ay, me estoy durmiendo, pero sí dormí bien, ¿no? Ajá, sí. Entonces, seguramente es un cerebro extrovertido que requiere de más estímulos. Si tú te sientes de pronto saturado y solo estás tú y tu compu, ajá. Y a lo mejor tenías abierta la ventana y se oye pasar muchos camiones y coches y un perro ladrario, niño al lado jugando, entonces trata de aislar los sonidos para que puedas trabajar justamente más cómodo si eres introvertido. Ese punto es muy importante para poder realizar también el home office. Claro. Pues vaya que son importantísimos, muy valiosos todos los consejos que nos estás dando, Lau, para que realmente funcione este ejercicio, que además va a ser un ejercicio muy enriquecedor porque podría sentar las bases en las diferentes empresas de nuestro país de justamente manejar más esto, de olvidarnos esto, como vulgarmente decimos, mi querida Lau, de horas pompi que tantas empresas tienen todavía muy casado en la cabeza. Así que esperemos que este ejercicio que vamos a estar practicando durante por lo menos un mes, esperando que efectivamente el problema acabe en un mes y que todos podamos regresar a la normalidad a partir del 20 de abril, pero que va a ser un ejercicio que de una u otra forma una enseñanza muy grande nos va a dejar, ¿no crees, Lau? Totalmente, Gina, totalmente de acuerdo contigo. Y ya por último, sería importante que no se permitan que su nivel de estrés y ansiedad crezcan y se apaniquen, porque eso baja el sistema inmune. Claro. Y si usted en casa, teniendo más tranquilidad de que vas a cuidarte y vas a cuidar a los tuyos al arriesgarte menos, si tú no tienes algo que te funcione, que te controle el estrés, vas a estar con bajas defensas de todos modos. Claro, pues ahí está la invitación muy oportuna a la que nos haces, Lau. Ya solo me restaría mi querida Laura Estrada, asociada de Brújula Interior, especialista en desarrollo humano, que nos digas cómo podemos estar nuestros amigos del auditorio en contacto contigo, si Brújula Interior tiene alguna página, alguna liga en Twitter o en Face. ¿Cómo estamos en contacto con ustedes, Lau? Sí, mira, nuestra página es www.brújulainterior.mx. Perfecto. En todas las redes sociales estamos como Brújula Interior y nuestro teléfono es 5570-7795. Perfecto, Lau, pues fue un gusto. Te mandamos un abrazo bien fuerte que de manera virtual no hace daño y esperando que muy pronto podamos coincidir y que todo regrese a la normalidad para podernos abrazar de nueva cuenta en persona. Lau, te mando muchos besos y muchas gracias. Igualmente van de regreso los abrazos virtuales y pronto nos vemos. Muchas gracias. Bueno, pues fue Laura Estrada a través de Notifem. Nosotros vamos a hacer una pausa, la cual es muy breve. No te vayas. Notifem, temas actuales de trascendencia para las mujeres. Notifem, temas actuales de trascendencia para las mujeres.